La inteligencia surcoreana aseguró el miércoles que Corea del Norte envió 1.500 soldados más a Rusia, lo que llevaría el total de soldados norcoreanos desplegados en ese país a unos 3.000. Según el legislador Park Sung-won, miembro del Comité Parlamentario de Inteligencia, se espera además que en diciembre haya desplegado un total de 10.000 soldados. La agencia de espionaje surcoreana informó la semana pasada que Pyongyang había decidido enviar tropas a gran escala a Rusia para apoyar su guerra contra Ucrania, consolidando su alianza con Moscú. Corea del Sur ha insistido además en que el norte suministra armas a Rusia para su uso en Ucrania. A través de su representante en Naciones Unidas, el gobierno norcoreano rechazó esta semana el envío de tropas a Rusia, indicando que se trata de rumores infundados y estereotipados que intentan manchar la imagen de su país. El supuesto envío de soldados ocurre después de que el líder norcoreano Kim Jong-un firmara en junio un acuerdo militar con el presidente ruso Vladimir Putin.